Día tras día, todos nosotros realizamos actividades necesarias y sencillas para vivir, tales como el dormir, comer o caminar. A pesar de ello, jamás nos hemos detenido a pensar que nuestro cuerpo es una estructura muy compleja, y que para lograr hacer estas aparentes sencillas acciones lleva a cabo procesos fascinantes, como que los órganos que componen nuestro cuerpo tienen que estar perfectamente en coordinación para cumplir determinadas funciones, y que sin esto nuestras vidas serían cortas o simplemente no existirían. Bienvenido a conocer algunos datos asombrosos acerca de tu cuerpo. ¿Sabías que las células más grandes con las que cuenta el cuerpo humano son los óvulos? Mientras que las más pequeñas son los espermatozoides. ¿Sigues pensando que tus músculos más pequeños son los del brazo izquierdo, eh, pillo? Pues déjame decirte que los músculos más pequeños de tu cuerpo se encuentran en las orejas. Tu corazón tiene aproximadamente el mismo tamaño que tu puño izquierdo. Todos colocamos la mano sobre el lado izquierdo del pecho pensando que esa es la ubicación real del corazón, pero no es así. El corazón está justo en el centro de tu pecho. Sin embargo, su latido se oye más fuerte en el lado izquierdo, puesto que este músculo está ligeramente inclinado hacia la izquierda y golpea contra ese lado del pecho. El promedio de alimentos que un ser humano come en su vida es de 50 toneladas y 50 mil litros de bebidas. También podemos resistir 7 días sin comida, pero solo 48 horas sin agua. ¿Y tú que no aguantas ni una semana sin alcohol, eh? Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de más de 100 años. Según estudios, los hombres utilizan un promedio de 15 mil palabras por día, mientras que las mujeres usan 30 mil. Si lo dudas, solo plática con una chica y llegarás a la misma conclusión que yo. Si realizaran un estudio a tu cabello y encuentran mayores cantidades de zinc y cobre de lo normal, no te preocupes. Esto quiere decir que eres más inteligente que los demás. Ahora, si encuentran tierra, ya bañate. Los adultos tienen menos huesos que un bebé, ya que en el momento del nacimiento, el ser humano cuenta con más de 300 huesos. Sin embargo, a medida que se crece, algunos se fusionan hasta acabar con la cantidad de 206 huesos en la edad adulta. Algunas personas pueden degustar, ver sonidos y escuchar colores. Fenómeno llamado sinestesia. Yo me pregunto cómo lucirá la música clásica o el reggaetón. Si tu ojo fuera una cámara fotográfica digital, tendría una resolución de 576 megapíxeles. Los bebés nacen con papilas gustativas por toda la boca. Desaparecen gradualmente como vamos creciendo, quedando reducidas únicamente a la lengua concentrándose en los filos de esta. La comida pasa de 3 a 5 horas en el estómago y de 6 a 20 horas en el intestino grueso. La memoria de nuestro cerebro puede almacenar 2.5 millones de gigabytes de información, algo así como un video con duración de 300 años. Y a ti que ya se te olvidó la clase de matemáticas de hoy. Las mujeres tardan el doble de tiempo en quemar grasa corporal que los hombres. Los riñones filtran toda la sangre de tu cuerpo en tan solo 5 minutos. Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Así que ya sabes, no te lo tomes todo tan en serio. Al final siempre todo sale bien. Solo puedo decirte que nuestro cuerpo es más complejo, fascinante y hermoso de lo que nosotros pensábamos. No cabe duda que somos máquinas excelentes creadas para adaptarse y para seguir evolucionando. Así que ya sabes, cuida tu cuerpo. No importa la edad que tengas. Ejercítalo física e intelectualmente. No caigas en vicios que lo destruyan. Allá afuera hay muchas personas que desearían tener el cuerpo que tú tienes. Disfrútalo y cuídalo. No sabemos cuánto tiempo durará. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Danketh. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. ¿Recuerdas que te comentamos que nos enviaras tus fotografías por Twitter? Bueno, aquí están las que nos enviaron. Saludos a Vale Cruz. Excelente la foto de tu gatito. Saludos a Agustina Marín. Gracias por compartir tu foto. A Anderbera30 y a sus amigas. Gracias Agustina Marín. Saludos a Alexander SD, Denise Álvarez, Risk Breaker BKP, Alex Dream, Marcelo de la Rosa. Saludos a Ángel, Omar, Braulio, Williams y Adrián. Ahora en YouTube. Saludos a Caroline González Alcala, X Productions, Daniel Mosquera, Laura Martínez 333, Ray Copa, Michelle Román, Megan Hernández, Michael Guevara, Carlos Flores, Marlon Celis. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.